Si quieren cambiar el nombre de usuario de inicio de sesión en Windows tienen que saber si es un usuario de Microsoft o es el usuario del equipo voy a mostrarles como cambiar el nombre dependiendo del usuario que ustedes tengan ya sea Microsoft o el inicio de sesión normal de Windows entonces aquí les voy a mostrar tengo el inicio de sesión de Microsoft voy a cambiarlo pero acá tengo una cuenta de visitante que es cuenta del equipo entonces les voy a mostrar las dos para que ustedes coloquen la la cambien dependiendo de la que ustedes tengan entonces acá voy a iniciar sesión y si le doy clic en inicio entonces me dice que el usuario es Tjolny vamos a darle clic ahí y cambiar configuración de la cuenta esto nos dice porque es una cuenta de Microsoft acá le damos clic en administrar cuenta de Microsoft y por aquí nos debe pedir un inicio de sesión entonces vamos a esperar unos segundos listo acá nos dice iniciar sesión le damos clic en iniciar sesión y acá nos pide el correo electrónico entonces vamos a colocarlo si no saben cuál es el correo van a dar clic derecho en la barra de tareas configuración de la barra de tareas inicio, cuentas y aquí ya les aparece entonces aquí abajo les aparece el correo del usuario entonces lo colocan acá le dan clic en siguiente y colocan la contraseña de ese correo listo una vez iniciamos nos envía a esta pantalla acá le vamos a dar clic en nuestro nombre que está aquí arriba y aquí le damos clic en cambiar nombre por aquí nos aparece el nombre editar nombre y tenemos que colocar un nombre y un apellido es por eso que yo coloqué ese emoticón digamos que yo quiero el nombre todos mayúsculas ustedes van a colocar el nombre que ustedes quieran listo ya lo coloqué me cambiaría el nombre a todo mayúsculo así le colocan el nombre que quieran y aquí le colocarían un emoji o su apellido aquí le vamos a colocar esos números que nos aparecen acá y le damos clic en guardar vamos a esperar a ver si nos cambia el nombre listo ahí ya me cambió el nombre acá me dice que lo cambió pero si le doy clic en inicio me voy a la cuenta todavía está igual porque necesitamos reiniciar la PC entonces vamos a reiniciarla rápidamente voy a guardar esta grabación listo reinicie el PC y cuando fui a iniciar sesión no había guardado los cambios entonces me tocó apagar el computador y prenderlo nuevamente entonces aquí lo tenemos vamos a iniciar sesión y ya está con el nuevo nombre entonces acá se ingresamos y vamos a inicio pues ya está en mayúscula y a ustedes les quedaría el nombre que colocaron entonces vamos a ver cómo cambiar el nombre ahora de otra cuenta que no tenga cuenta de Microsoft entonces voy a cerrar sesión y si voy a este que dice visitante este no tiene cuenta de Microsoft vamos a esperar que inicie sesión y aquí voy a inicio acá está el nombre de usuario dice que es visitante pero no me sale la opción de cambiar la configuración de la cuenta entonces vamos a ir a inicio vamos a escribir panel de control ingresamos en esa opción aquí nos vamos a cuenta de usuario cuenta de usuario y aquí está la cuenta visitante aquí nos aparece cambiar nombre de la cuenta si tienen cuenta de Microsoft pues no les va a salir esta opción le damos clic en cambiar nombre de la cuenta acá nos pide el pin o la contraseña del computador la voy a colocar y aquí ya me dice que coloque el nombre entonces voy a colocarle visitante o también lo voy a colocar en mayúscula porque ya la tengo como visitante y le coloco el mismo nombre pero en mayúscula a ustedes le colocan el nombre que ustedes quieran y le damos clic en cambiar el nombre Windows ya usa ese nombre bueno no me deja voy a colocarle visitante 1 y ahorita vuelvo y lo cambio solo es para mostrarles a ustedes le damos clic en cambiar nombre y aquí nos dice que visitante 1 vamos a ver si ya guardo los cambios si voy al usuario me dice que no pero vamos a reiniciar el computador listo aquí está reiniciando vamos a ver si funciona o toca apagar el computador listo acá ya está iniciando sesión y ya me dice que está como visitante 1 entonces si yo cierro sesión y voy a ingresar al usuario ya aparece como visitante 1 y el otro como Tionny en mayúscula de esta forma cambiamos el nombre de usuario de inicio de sesión ya sea en una cuenta de Microsoft o la cuenta del computador que va a ir a la cuenta de entretención